Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como instalar paquetes TAR.gz y TAR.bz2 en Ubuntu Linux paso a paso. En el caso de que estés utilizando el sistema operativo Linux por primera vez, seguramente te encontraste con varios archivos que tienen extensiones que nunca has visto, como los famosos .de o .rpm, y es que estos archivos son bastante comunes en Linux, así como también el famoso TAR.gz, que lo podemos encontrar cuando vamos a instalar una aplicación a través de su código fuente, ya que nos descargamos un paquete TAR.gz que contiene todo el proyecto, y a partir de este tenemos que instalarlo y ejecutarlo, pero esto puede ser un trabajo bastante tedioso, por lo que muchos usuarios nos han estado consultando acerca de cómo pueden instalar este tipo de paquetes de una forma sencilla. Y déjame decirte que en este video en particular, te voy a enseñar una forma de hacerlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, lo primero que debemos hacer para instalar este tipo de archivos, es simplemente dirigirnos a nuestra computadora. En mi caso no tengo Linux, pero te voy a explicar los pasos de una forma detallada en Windows, que el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente nos dirigimos a nuestra computadora, y escribes el nombre de tu carpeta. Luego para descomprimirlo, tienes que escribir el comando zxvf, el nombre de tu archivo TAR con su extensión. Luego le das a Enter, y vas a escribir el comando .slash configure, y por último escribirás el comando install, y de esta forma ya estará instalado tu programa. ¿Y tú? ¿Pudiste desinstalar este tipo de archivos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. También podrás encontrar este artículo para que no... También podrás encontrar este artículo de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. Un saludo y adiós.